La sombra de la sociedad de le montaos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De todos como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Derechos humanos, artículo 1. Supongo que en algún momento del camino el ser humano olvidó esto, distraído por el dinero, las innovaciones tecnológicas, poniéndose a sí mismo ante los demás. Todos fingen que les importan los menos favorecidos. Una vez al año se ponen la máscara de oh cuánto lo lamento y hacen una buena obra de la que más tarde alardearán con sus compañeros, familiares y amigos, los cuales sonreirán y asentirán mientras comentan lo buenas personas que son todos. Y la lástima queda que ninguno de nosotros colaboremos más, que con que todos hagamos un poco conseguiremos mucho. Pero como ya he dicho, esto solo sucede una, a veces dos veces al año. Estas personas simplemente lo hacen para mantener la conciencia tranquila. Pero yo he estado al otro lado y no quiero que me tachéis de desagradecido, pero no nos sirve para nada. No nos ayuda el hecho de que un día estéis a nuestro lado, no os enríáis y escuchéis y al día siguiente vamos a volver a convertirnos en sombra. Entidades invisibles que lo único que hacen es ensuciar la preciosa vista de vuestras preciosas calles, dar una mala imagen a vuestros lojosos barrios y avergonzaros con nuestra mera presencia. Una simple tarde en la que os traéis vuestro orgullo y pongáis buena cara, mientras que por dentro cada vez que tenéis algún tipo de contacto con nosotros, aunque sea verbal, estéis preguntando a qué clase de enfermedad os estaremos transmitiendo, no va a borrar los 364 días de desprecio restante. De todos modos, ¿qué voy a saber yo, no? Tampoco he conocido otra cosa. Tuvo una infancia turbulenta. De joven no iba a la escuela y me gustaba meterme en líos. Robaba, pegaba a niños pequeños, ya que de pequeña los mayores me habían pegado a mí. Heredé la tradición familiar, proseguí con el pasatiempo favorito de mi padre, el de beber sin descanso y dormitar y quejarme el tiempo restante. Soy un desgraciado, un impresentable, nunca doy las gracias, vuelo mal y si me dais la oportunidad os robaré la cartera y cualquier otra cosa de valor que lleveis con vosotros. Al menos así es como me veis y preocupáis. De alguna forma eso os hace sentir mejor. ¿Por qué ibais a tratar de ayudarnos y todo lo que somos es mala gente? Al menos de esta forma nos segregamos y os dejamos a vosotros en paz. Lo que muchos desconocéis es que os habéis equivocado. Eso es otra cosa que dais. No tenéis razón. Posiblemente os estaréis preguntando cómo es que quiero saber tanto sobre todo esto. ¿Y por qué me quejo de que generalicéis si yo también lo estoy haciendo? En eso tenéis razón. Supongo que habrá gente que haga buenas obras y las haga de corazón. Eso es lo que normalmente esa gente acaba mal y que el resto suele aprovecharse de ellos. Convirtiéndolos así mediante la rabia al haber sido utilizados como a un objeto de ser y tirar en más marionetas en sentimientos que van vagando por el mundo. Creando una coraza cada vez más y más gruesa a su alrededor para evitar que ningún tipo de pena o remordimiento del exterior consiga perturbarlo. El caso es que ahora estoy aquí, pero también he estado allí. También he sonreído falsamente, llevado los diseños de las marcas más caras. Comprado los inventos más novedosos e innecesarios. También he dejado fuera cualquier cosa que pudiese nublar mi visión para concentrarme mejor en los negocios, centrándome así tan solo en lo material. Me di cuenta demasiado tarde de lo que suponía llevar la vida que estaba llevando y cuando traté de parar me vi sin trabajo. Todos los que presumían de ser mis amigos me dieron la espalda. Más tarde me arrendaron la casa. Mi novio se avergonzaba de que nos viesen juntos. Hasta que un día me dejó con el sutil mensaje de encontrarla con mi mejor amigo. Más tarde me enteré de que se llevaban viendo desde bastante tiempo antes de que esto pasara. Pero para entonces a mí ya me daba igual. Encontré una nueva compañera que me hacía olvidar todo lo demás. A la que ya conocía pero que no solía visitar tan a menudo. Así es como me enamoré de la bebida y dejé todo lo demás a rato. Así es como lentamente mi existencia se hizo más y más difusa hasta ser olvidada e ignorada. Supongo que no era mucho mejor que ninguna de vosotros. Cuando tuve los medios no hice nada. Y ahora que no los tengo no soy más que un juguete rato que se quedó sin voz hace tiempo. Solo soy un mero observador. Y mi visión a menudo está nublada por el alcohol. No formo parte de la vida de nadie y nadie forma parte de la mía. Estoy sola. Me achacan una clase social en la que nadie se conoce y en la que todos tratan de evitar. Posiblemente si me dices la oportunidad podría cambiar muchas cosas y mejorar muchas otras. El caso es que me he cansado de nadar y creo que lleva siendo hora de que me deje llevar por la corriente. No quiero ahogarme. O quizás sí. La barrera entra en lo que quiero y no quiero seguir estrechando a lo largo de los años. Según veía con impotencia cómo no podía escribir lo que quería ni liberarme de lo que no quería. Me cansado de observar con desconsuelo cómo la sociedad se va autodestruyendo mediante engaños y robos. Me cansado de ver a gente viviendo a costa de otros. De ver cómo el mundo critica injusticias para luego no hacer nada con tal de pararlo. Hubo un tiempo en el que fui joven, lleno de energía y grandes planes. Un tiempo en el que estaba totalmente seguro de que algún día la gente recordaría mi nombre. Debido a que de alguna forma u otra cambié para mejor sus vidas. Sin embargo aquí estoy, escondido entre las sombras. No porque me avergüence de cómo soy, eso lo tengo bastante afectado. Sino para tratar de alguna forma de ayudaros a vosotros. Ya que habéis dejado bastante claro que mi presencia simplemente os incomoda y no quiero ser más estorbo de lo que ya soy. Si la meta de todo ser humano es ser feliz, entonces ¿realmente merece la pena seguir viviendo de esta manera? Mi respuesta es no. Quizás, querido desconocido, estés pensando que soy un pesimista. Que aún cabe la posibilidad de que mi vida vea un giro inesperado y todo cambió. Pero llevo años esperando ese giro. Incluso una simple pequeña curva habría bastado para levantarme el ánimo. Pero en su lugar me he encontrado con una rectilínea y vacía existencia que jamás cambió y jamás dio signo de que puse a hacerla. Espero que, seas quien seas, leer esto haya causado algún tipo de defecto en ti y que te empuje a luchar contra la tecla pared de la sociedad. Puede que a lo largo de mi vida esa visión de futuro que tuve de joven no estuviese en mi alcance. Pero igual después de esto sea capaz de mejorar la vida de alguien. Para cuando alguien encuentre esta carta, si acaso alguien la encuentra, yo ya me habré ido. La gente habla de lo duras que son las despedidas. Pero el caso es que cuando no tienes nadie que despedirte, tampoco cuesta tanto. Espero que algún día la gente se acuerde de que por muy de noche que se haga, eso no significa que las sombras dejemos de existir. Atentamente, otras son realidad. Gracias.